... Bienvenidos a El Rock Secuela en la Escuela... ...un espectáculo interactivo para alumnos de infantil y primaria... ...la idea nació del grupo de música En Espera... ...del que forman parte algunos docentes... ...el objetivo es mostrar a los niños... ...un abanico de música que normalmente ellos... ...ni suelen oír en la radio, ni suelen ver en los coles... ...y se quedan un poco ahí olvidadas". A través del gran payaso Paco y de diversos personajes... ...como Elvis Presley o Michael Jackson... ...los pequeños conocen el sonido de los instrumentos... ...y distintos estilos... ...pero además aprenden valores como... ...la coeducación, el respeto a la diversidad... ...y el respeto a las diferencias entre uno y otro... ...y también eliminar ciertos estereotipos sobre la música. Desde que este proyecto comenzara en Almería en 2012... ...son más de 60.000 los escolares que lo han visto... ...en sus más de 200 actuaciones por toda Andalucía... ...y parte del resto de España... ...a través de la música intentan sembrar un espíritu crítico. "...que griten, que salten, que bailen... ...y se meten además de mensajes de valores... ...por ciertos mensajes un poco de crítica... ...a la sociedad, a los medios de comunicación... ...y los niños los captan de momento". Los alumnos cantan, bailan y participan en el espectáculo... ...pero lo más importante, también aprenden. "...el rock es más importante y no importa las camisetas... ...prender camisetas, ser rico... ...lo más importante es la amistad". "...yo he aprendido muchos estilos musicales... ...como el rock, el swing". "...da igual el color que tengan cada uno... ...lo importante es que todos somos importantes... ...y tenemos el mismo valor". Valores muy importantes para la vida... ...por eso todos ellos gritan... "...¡VIVÍA!!! ¡Gracias!